¿Qué onda, corazones? Bienvenidos a un episodio más de este espacio de plática, aprendizaje y chisme, también de todo tipo de temas, con todo tipo de personas, expertos y no tan expertos. Esto es El Vuelo de una Abeja, el podcast. Todavía sigo con la emoción. Oigan, y el día de hoy tengo una invitadaza, ya estaba muriéndome porque ella estuviera aquí. Y ella es la tía Gaby, conocida muy bien como la tía Gaby de Plan B Viajero. Y tenemos un temazo, Gaby. Bienvenida. Buenas, ¿cómo estás? Gaby, está de que ya lo quiero sacar todo ya. Hemos estado planeando este tema. Recientemente, la verdad es que era algo que yo quería mantener en privado. E intenté y luché con todas mis fuerzas para poder mantener en privado. Pero creo que ya llegué al punto también que es importante sacarlo. Sacarlo. Era necesario. Así que hoy vamos a hablar de... ¿Cómo le podríamos decir esto? La separación. La separación. Vamos a hablar un poquito de todo, desde cómo nos conocimos, cómo fue la relación, hasta cómo ha sido la separación y el proceso de divorcio. En algo tan mediático que ya ni siquiera yo puedo controlar. Entonces, creo que es importante dejar las cuentas claras. Yo sé que hace poco no me pude contener y hablé por primera vez y lo hice en un en vivo donde estuvieron 17 mil personas de chismosas. Y después de ese en vivo, de verdad que para mí fue... O sea, se me quitó un peso de encima. Obviamente también tuvo sus consecuencias después, pero creo que fue bastante necesario, bastante sanador para mí poder hablarlo porque me lo había venido callando, Gaby. Y sí, lo sabemos, lo sabemos porque lo sufríamos en silencio contigo, Luz. Entonces, también sabíamos que terminaste contando eso en un en vivo porque terminaste acorralada. Y ya cuando del otro lado hay alguien que te ataca, te ataca, te ataca injustamente, desde mi perspectiva por lo menos, pues hay que defenderse. Sí, exactamente, hay que defenderse. Y quiero hacer esto de la manera más tranquila, no quiero agarrar coraje. Justamente ya me llegaron stories tempranito para como que poner el agua un poquito turbia, pero vamos a hacer esto de una manera tranquila, de una manera más objetiva, no nada más con el coraje ni nada por el estilo. Pues empezamos por el inicio, ¿cómo nos conocimos? Ya se me está quitando, o sea, empecé con mucho nervio, ya se me está quitando un poquito, voy a pensar como que nada más... Estamos aquí, estamos aquí. Tú y yo, Gaby. No importa cuántas veces ya has escuchado esta historia. Bueno, todo empezó a... Yo estaba trabajando en una granja en el 2019, estuve tres meses en una granja. No, fue más, creo. Tres meses y medio, una cosa así. Porque ya no aguantabas más. Sí, no. Estabas arañando. Sí, o sea, yo ya iba al baño, ya estaba durísimo todo. Estaba completamente aislada, o sea, mi mayor conexión eran osos y ciervos. Entonces, sí, la neta, sí, yo ya bajé de la granja en plan de, güey, lo que caiga es bueno. O sea, vamos a darle mantenimiento al cuerpo y literalmente... Y de hecho lo dijiste. Sí, o sea, era muy abierta al respecto. ¿Te acuerdas que tenías dos señores de Oaxaca? Que yo ya... Ya al final... Los estaban empezando a ver guapos. Los últimos días decían, yo les estoy empezando a ver guapos. Creo que tengo que salirme de aquí. Y era como... Eran unos señores como de 60, ¿no? Nada que ver, nada que ver. Y bueno, bajó de la montaña y estábamos con una amiga con la que ella me alcanzó. Y yo dije, yo ya me iba, yo ya me iba de California, iba a regresar a México. Ya hasta ahí había llegado mi tiempo. Mi amiga acababa de llegar y ella no hablaba muy bien inglés. Entonces, yo le dije, voy a quedarme contigo una semana en lo que te acomodas y ya de ahí me voy. No sabemos si es una buena decisión, mala decisión. O sea, ya ahorita... Ya pasó. Ya pasó. Esa fue la decisión que se tomó en el momento. Llegamos al hotel y nos encontramos con este chico en el lobby. Él estaba hablando como que súper fuerte. Entonces, ya era así como que, ok, ya te vimos. Y me acuerdo que lo primero que me dijo fue así de... Los flags. No, lo primero que me dijo fue así de, ya probaron el jacuzzi. Y yo lo vi con una cara de, obviamente no voy a hablar sobre el jacuzzi contigo, extraño. Pero no estaba feo, tenía muy buenos hijos, muy buenos ojos, o sea, unos ojos muy bonitos. Y yo así como que no. Y entonces como que cambió el tema y fue así de, ah, bueno, ¿tienes el Wi-Fi? ¿Te sabes el Wi-Fi? El chiste es que empezamos a platicar y me acuerdo que les escribí a Plan B, a Domate. Tenemos un chat donde hablamos todos los días, literal. Y que les dije de, conoce a un chico, está guapo, nada más necesita un baño. Me acuerdo clarito de eso. Porque él también venía como que de granjas y sí se veía súper malandro. O sea, era una de dos, aquí yo me enamoro o desaparezco, o sea, es una de dos, estaba muy intenso el asunto. Y obviamente di mi número, porque sí. Y ya al día siguiente fue así de, oigan, les consigo trabajo, que no sé qué. Yo no, mira, yo ya me voy, porque quería que fuéramos en la madrugada a trabajar con él. Y yo así como que, no, gracias, dice mi mamá, que cuéntales a tu amigo más cercano. Y ya de ahí me dijo, bueno, quiero pagarle 100 dólares por lavar mi carro. Y yo así como que, wey, Karen, que era mi amiga, de 100 dólares por lavar un carro, vamos. Nunca lavamos el carro y, bueno, de ahí nos enamoramos. No, y también me acuerdo que era como pasaba, no sé, una hora y luz. Ay, creo que sí, más allá del guapo, más allá del baño, sí está guapo, ¿eh? O sea, y era como ella sola se iba inflando. Y la amiga, que era más exagerada que yo para armarse novelas. Sí. O sea, ahora me dicen de luz cómo, o sea, cómo fue, cambió. La verdad es que las red flags las vi desde el día uno. O sea, él iba con una daga, ¿te acuerdas? Traía una daga en el pantalón gigante todo el tiempo porque, pues, él tenía problemas. Y ahora yo quiero contar algo que es como que muy importante para toda la historia. Porque luego dicen, es que, wey, ¿cómo crees? ¿Te casaste al mes? Porque, by the way, después de eso nos enamoramos. A los 12 días compramos una van, empezamos a viajar en la van. Y al mes dijimos, vamos a Las Vegas y nos casemos. En ese mes yo vi chingos de red flags. Me llovían, me cacheteaban las red flags. Pero también veía cosas como que muy buenas en ese momento. Y quiero como contar varios puntos en esta parte. Una es que creo que yo ya estaba en este punto donde la sociedad todo el tiempo me decía que eso no iba a ser para mí por mi estilo de vida. Tú no vas a encontrar el amor. Tú nunca vas a sentar cabeza. Tú nunca te vas a casar. Nadie te va a tomar en serio por tu estilo de vida. Entonces ya era para mí como que esta desesperación de, wey, neta es tan difícil el tipo de persona, vida que yo soy, que yo tengo, que no voy a encontrar eso. Entonces como cuando vi esta ligera luz de que sí se puede, me aferré a ella. Y también creo que nos ayudaba que estabas con nosotros y con nomadarte que nos confiamos 10 años en pareja. Claro, porque aparte me decían, es que tú no puedes. Yo no, claro que sí, porque yo veo a mis amigos y ellos tienen el mismo estilo de vida que yo y tienen relaciones estables desde hace más de una década. ¿Y por qué yo no? ¿Por qué esto a mí no me pasa? Entonces si ella venía con esa presión, si ella venía con esta ansiedad. O sea, ella estaba en modo solterona cuando esto pasa. Y él pues también estaba en ese plan, porque igual él viendo desde Boston estaba como que ay, todo el mundo sienta cabeza casi, ¿por qué yo no? ¿por qué yo no? Entonces como que sí nos encontramos los dos y nos aferramos muchísimo. Algo que sí voy a decir es que ambos nos dijimos toda la verdad de cómo éramos, quiénes éramos, de dónde veníamos y a dónde queríamos ir. Y yo creo que ambos ciegamente dijimos, a toda madre, yo lo apoyo. O sea, yo te creo 100%, porque yo le dije desde el día uno, yo quiero ser nómada, me encanta ser nómada, quiero viajar por el mundo, quiero hacer una van live, yo me dedico a las redes, yo escribí un libro y él así decía, huevo, yo apoyo todo y yo también, tú somos el uno para el otro. Tanto como él también me dijo, ¿sabes qué? Yo vengo de problemas de adicciones, yo estuve en la cárcel un par de veces, yo tengo PTSD por golpes en la cabeza y todo este show. Y yo decía, decía huevo, yo te puedo curar, casi casi, ¿no? Entonces, reflect, claramente. Y ya de ahí, cuando lo conocí, me acuerdo que les conté, él todavía hacía coca y todo el día estuvo inhalando coca y yo le, Coca-Cola iba a decir ahorita, todo el día estuve inhalando coca y yo me quedaba así como de que, güey, ¿qué pedo? Y les decía yo a Plan B, a Camo, a Gaby, a Nomadarte, que yo sé que ellos igual podían como que entender un poco la situación. Y me acuerdo que Camo me decía, no, Luz, nadie deja la coca de un día para otro. Nadie. O sea, no. O sea, sí me lo decían claramente de, güey, no, ahí no es. Y yo, pero es que él ya me dijo que la va a dejar. O sea, de que era de que en un día se echó como, no sé, seis, siete líneas en lo que estaba yo ahí en... Automáticamente ahí con Nomadarte hicimos otro grupo donde era salvando a Luz de como, a ver, qué onda esta situación, no nos late, está como muy red flag muy grande y pues como que la decisión que se tomó fue, bueno, pues pasaron tres días. ¿Qué puede pasar? Ingenuamente. Ingenuamente. Sí. No, y es que también es el problema que yo estaba lejos de todo. Exacto. No tuve a nadie que me jalara en ese momento. Exacto, porque la amiga que tenía salada faltó que puf, puf. Claro, la única que tenía era de Luz, este güey te ama. Otra que también a los tres, cuatro días que me está diciendo, eres así como que yo de verdad que sí, güey, no es cierto. O sea, son tres, cuatro días. Claro, porque es eso. ¿A cuánto tiempo te dijo te amo él? No recuerdo, pero yo creo que igual a los tres, cuatro días. Tres, cuatro días, güey. Eso es una red flag gigante. Nadie a los tres, cuatro... Chicas, si alguien a los tres, cuatro días te dice te amo, no le crean. Es mentira, güey. Es que yo soy muy pasional también. No, pero es también él que se hizo... Digo, también yo soy una red flag, ¿sabes? Sí, obvio, pero él también se hizo una idea de ti. Ahí como me llena. O sea, no se enamoró de ti, sino de la idea que se hizo de ti. Claro, no, y ambos, porque entonces la cosa fue que ambos nos dijimos qué éramos, cómo queríamos ser, cómo queríamos vivir. Ambos lo aceptamos. Entonces, ambos dijimos a toda madre, encontré mi media naranja. Pero es como que más que enamorarse el uno del otro, se enamoraron de la idea. Claro, totalmente, totalmente. Y era así, por fin encontré a alguien que me comprende y que me sigue y que me entiende y quiere las mismas cosas que yo. Porque ni él esperaba que cuando yo le decía quiero ser nómada, me refería realmente a ser nómada. Vamos a viajar todo el tiempo. Y obviamente cuando empezamos a viajar ya él era así de, wey, acabamos de regresar de un viaje, wey, no, yo esa caminata no la quiero hacer, no, yo eso no quiero, yo eso no quiero. Y viceversa, o sea, yo decía de sí, no hay problema. Y cuando yo empecé a ver sus actitudes por el PTSD, por las drogas y todo eso, yo decía de, wey, no, o sea, yo sabía que tú me habías dicho esto, pero no me esperaba esto. Entonces ahí empezó un estira y afloje de tres años, de los dos, de quiero hacer que funcione porque ya había dicho que sí quiero que funcione, pero esto me está sobrepasando, tu vida me está sobrepasando y mi vida lo estaba sobrepasando. Y de ahí fue un estira y afloje de tres años de quiero que funcione, quiero que funcione, quiero que funcione. Y dice, claramente no está funcionando. Y en un momento, porque hay algo que él te dice mucho que te recrimina, es que él abandonó todo por ti. Tú también abandonaste todo por él. No, pero aparte, él ya había abandonado las cosas antes de conocerme. O sea, yo ya lo conocí cuando él ya había abandonado, ya se había ido de boso. Pero tú en un momento, él te dijo su sueño, que era tener una granja. Y tú dijiste, a huevo, te acompaño. Y Luz renunció a todo, wey, a sus redes sociales, cerró todo. A mi país, a mi vida social, todo. Después de vivir a un país que no era el suyo, que no tenía a nadie cerca, conocido. Y mi opción era quedarme de ilegal, o sea, era lo que él quería, que me quedara de ilegal. Y en una cabaña que no tenía las condiciones óptimas para tener a una bebé. Sí, sí. Porque no tenía baño, no tenía gas, no había electricidad, nada. Claro. La cosa aquí también es que como todo esto ya fue público, a partir de enero de este año, la gente ya vio la parte que a él le tocó renunciar para venir a mi estilo de vida. Pero antes de esto, yo también, o sea, a mí también me tocó renunciar a mi estilo de vida para hacer la de él. Y lo que pasó fue que su plan no funcionó. No funcionó porque no estábamos llegando a ningún lado. O sea, yo estaba de, sí, a huevo, nos vamos a una granja. Sí, a huevo, vamos a hacer lo que tú quieras. Y nos vamos a una cabaña abandonada y con ratas y con serpientes. Y no hay pedo, de aquí vamos a crecer. Porque mi idea era de todos podemos empezar de cero y el punto es ir creciendo, creciendo, creciendo. Pero luego pasaba seis meses, un año, y yo veía que seguíamos en el mismo punto. Y empecé a ver, güey, esto no es un inicio. Este ya es la vida que nos espera. Y ahí fue donde dije de no, 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 no. O sea, y obviamente ya cuando llega una hija fue así de, güey, no, a ver, espérate. Creo que yo nos puedo, creo que yo puedo proveer más. Creo que yo nos puedo dar una mejor vida. Y fue que yo me vine a Ciudad de México. Pero cuenta cuál fue tu punto de quiebre. Porque si no parece que es que un día dijiste, ay, no, güey, no puedo vivir en este cochinero. O sea, no, no fue así. No, es que tuvimos varios. Porque aparte nos separamos como cuatro veces. O sea, cuando hicimos Van Life, cuando empezamos primero con la Van Life, yo era la que tenía dinero, él no tenía dinero. Yo ingenuamente le dije, sí, yo me encargo de todo. Pero yo acostumbrada a mi estilo de gastos, que eran como muy específicos, muy de solo lo que necesitamos. Y voy trabajando en el camino y todo lo demás. Y no asimilaba yo que iba a empezar yo a mantener a un americano que está acostumbrado a sus Dunkin' Donuts todos los días, a su mota de dispensary, a cafés, a comer en el Carl's. No sé ya ni siquiera cómo se llama, pero pura franquicia. Todo comprado, todo caro. Y yo veía que el dinero se iba, se iba, se iba como agua. Dinero que a mí me hubiera durado años. Y tú en ese entonces vendías ojos de Dios, ¿no? No, no, no. Entonces cuando yo veo que el dinero se me está yendo, yo dije, güey, tengo que ver una manera de cómo, ahora sí que renovarlo, ver alguna forma. Y empiezo yo a hacer los mandalas. Yo empiezo a aprender a hacer mandalas en la van. Y empiezo a vender los mandalas en la van. En lo que yo decía de, bueno, yo sé que él está incómodo ahorita, pero va a encontrar su camino, va a encontrar la manera. O sea, yo como que muy acostumbrada a la resiliencia que yo vengo manejando de si esto no funciona, órale, aquí ya te encontré otra cosa. Esto no funciona, a ver, aquí ya me inventé otra. Esto no funciona, y así. Pero él era, no, él era de, o soy electricista en Boston o soy granjero en California. Párale de contar. Entonces cuando yo veo que él ya no le estaba echando tantas ganas, sí empiezo yo así como de, güey, sen. O sea, no puede ser tú el que no aporte dinero, pero el que sí gaste más. O sea, así no funciona. Y sí empiezo yo a verme ya como de, güey, güey, güey. Y el problema es que era para él el que yo lo viera como de, dude, ponte las pilas, en vez de para él pensar si me voy a poner las pilas, era el de, no, tú ya me quieres dejar y me criticas todo y no me aguantas. Entonces, ajá, o sea, me reprochaba el que yo le quisiera pedir que ponte las pilas, güey. Sí, que estemos a la par, güey. Entonces fue lo de Los Cabos. Fue la vez de Los Cabos. Nosotros conocimos a un italiano. Él lo invita a viajar con nosotros en una van. Vivíamos los tres con Taz, que es un perro grande. Y el italiano, igual que yo, en dos segundos encontró trabajo, en dos segundos aprendió el idioma, en dos segundos se aplicó, porque eso es como que lo que uno espera de la vida. Y él no, ni conozca. Entonces, cuando Beke y yo y el italiano estábamos, sí, mira, yo tengo este plan, sí, no. Obviamente empieza a resentirlo. Y en una de esas, el italiano consiguió un trabajo para ellos dos, como de construcción, algo así, pintar una casa, lo que sea, de unos gringos. Y en la noche los gringos nos invitaron a una fogata. Y en lo que estábamos platicando con los gringos, pues el italiano empieza a contar de que habla tres idiomas, o sea, habla inglés, español, yo también hablo inglés, español, y los gringos no sé qué. Entonces Nico lo agarró así como, sí, pero cuando alguien se empieza a golpear la cabeza, empieza a golpear la cabeza en plena fogata, y en eso sale... Con la gente que le acaba de dar trabajo. Con la gente que nos acaba... Bueno, les acaba de dar trabajo, en frente del italiano, en frente de todos. Se va a la van, y yo nada más empiezo a escuchar que ahorita... ¡Los! Llevábamos, no sé, tal vez dos semanas de casados, una cosa así. ¡Los! Y yo sí quedé, bueno, con permiso, ahorita vengo, bye. Llego a la van, y había roto un cristal, ya se había huido, porque obviamente en esa situación dicen, no, güey, vas solo. Y le digo, güey, qué pedo. Me dice, ¿ves lo que haces que yo haga? Y es como que, güey, no, porque... Red flag. Ya me han tocado relaciones de estas de, es que yo me pongo así por tu culpa. Claro, tú me... Tú haces que yo me ponga así. Y es de las pocas cosas que siempre tuve como claro de, no, a ver, espérate, no es mi culpa que tú no tengas autocontrol. Y ya, así que, no, tú lo que necesitas es venir a darme amor, y que no sé qué, y que no sé... Pero se puso loquísimo, loquísimo. Entonces, yo obviamente dije, no, a ver, espérate, bye. Yo por esto no firmé, o sea, este nivel de crisis, no me las esperaba. Yo no sé cómo controlarlas, están fuera de mis manos. Y me quedé en una de las caravanas de los gringos, y a la madrugada, él se despierta y empieza a gritar, porque para eso estaba como medio pedo. Empieza a gritar, le quiere pegar al gringo, al... El señor que nos dio el trabajo, le quiso pegar al italiano también, le gritó a una de las señoras, agarró la van, la manejó así súper intenso, y se fue a estrellar con la pila de, como grava, de la construcción de la casa, wey. Y yo así como de, yo con mis mandalas, wey, les regalé todas mis mandalas a los viejísimos. Y yo le dije, lo siento mucho, tengan todos mis mandalas. Que no era tu responsabilidad, nada de lo que estaba pasando. No era mi responsabilidad, pero yo me sentía súper, ya sabes, súper culpable, súper responsable de, perdón, yo les traje a esta persona, no sé. Obviamente en ese momento me separé, yo me fui a cabos. Y para él, o sea, desde ahí me empecé a dar cuenta que él no relacionaba porque yo me iba, sino que era siempre de, tú me abandonaste, tú me dejaste, tú te fuiste, tú me dejaste solo. Y yo sí, pero ¿te acuerdas por qué? O sea, ¿recuerdas por qué? Sí, como que él no entendía que eso, que le pasaba a él. Era una reacción a sus acciones. Ajá, y que es como, ok, hay una consecuencia de que tú no sepas controlar tus emociones porque tengas PTSD o lo que sea, pero ¿qué estás haciendo para eso? Nada. Porque alguien así necesita ayuda, psiquiátrica, psicológica. Claro, y entonces llegó un momento en que ya me la vendía como que, no, es que a mí, tú eres mi terapia, tú eres mi servicio. Me estás dando una responsabilidad que yo no puedo controlar, ¿sabes? O sea, yo no sé cómo manejar esto. Las novelas de los, las películas de los noventas nos hicieron mucho daño con eso. Se nos hicieron mucho daño. La mujer te va a curar. Y yo no me quería ver como esta mujer mierda, es que si él me dijo, la neta sí me dijo, pero yo no me esperaba esto y no me quiero ver tan mierda de bueno, pues te ves, güey, ¿sabes? Entonces yo era así como que me separé, me fui a Cabos con el italiano, obviamente le echó toda la culpa al italiano, o sea que todo eso pasó por culpa del italiano y me fui y fue donde empecé los tallercitos de luz porque fue así de, güey, ya dejé todos mis mandalas, ya no tengo mi material, todo quedó en la van, tengo que hacer algo y empiezo a dar los talleres en línea que bueno, esa es otra historia. Me regreso a Chiapas y me acuerdo, ahí nos contaste como chicos me separé de Nico, no sé qué, pasó esto y esto y bueno, todos nosotros estábamos como bueno, güey, ojalá que no vuelva, o sea, este chico claramente no está bien, o sea, nosotros lo que nos pasaba a luz, o sea, tú ya lo sabes porque te lo he dicho muchas veces, nos daba miedo de que luz aparezca en una zanja, güey, o sea, nos daba miedo de que un día a él le dé esa porque, o sea, claramente tenía ataques de celo, de paranoia porque llegaba a decir que luz conspiraba en contra de él y cosas así y pues obviamente a nosotros nos daba miedo, pero, también he estado en otras situaciones con amigas, en situaciones así y sé que es un error y a decirle ay, amiga, date cuenta, esa persona no es para ti, sobre todo cuando no la tenía luz enfrente, entonces, era muy delicado hacer eso por WhatsApp, ¿por qué? porque lo único que podía hacer era que quizás si yo le decía eso a luz, era luz sentirse juzgada y que luz se alejara e iba a ser peor, entonces, en la postura en la que estábamos era, bueno, escuchamos y apoyamos a luz en sus decisiones y respetamos, pero acompañamos, entonces, era, pero era difícil, güey, porque era como, güey, o sea, me da miedo, o sea, si luz no contestaba por dos días, yo enseguida ya, que se hable a los diarios, o sea, era como, sí, güey, daba miedo, o sea. Sí, sí, no, y la verdad es que ustedes y mi mamá también fueron extremadamente prudentes con toda la situación porque sí, en ningún momento nadie me dijo déjala, güey, que no sé qué, que no sé cuánto, ahora, no todo es así, la verdad es que él también habla muy bonito, se expresa muy bonito, habían cosas que yo valoraba muchísimo de él que en otras relaciones me causaban mucho ruido como el que, ay, no sé, el novio mujeriego, el ojo alegre, el que se la pasa de fiesta o el celoso en plan de no te vistas así, te están viendo, entonces yo no, yo no vivía nada de eso con él, en esa parte me sentía yo tan tranquila que yo creo que de ahí me agarraba a todo lo que se pudiera porque ese era un problema principal que tuve en todas mis relaciones, que al dedicarme a las redes era de pues quién sabe quién tanto hombre te estás describiendo, muy positivos, spoiler, nadie, nadie, o sea, uno mínimo mío, alguien que se anime, nada, entonces creo que yo me agarraba muy de ahí porque era así como yo sentía que tenía la libertad de ser quien yo quisiera ser y él no me iba a decir nada en ese aspecto, pero ya después obviamente empezó cada vez a limitarme más la onda de los viajes, la onda de las redes y bueno, pasaron muchas cosas, siguiendo cronológicamente, yo me voy a Chiapas, empiezo a dar los talleres, me empiezo a ir muy bien con los talleres, estábamos ya ahorita en plena pandemia, obviamente tampoco es como que pasó esto, ya no quiero volver a saber nada de ti, en plena pandemia, claro que yo estaba pendiente de él de oye cómo estás, dónde estás, qué está pasando, porque él estaba en una van, regresó a Estados Unidos y se supone que el plan era que en lo que yo daba talleres, él iba a buscar un trabajo de mesero o algo por el estilo en San Diego, Los Ángeles, porque yo le decía de güey puedes aprovechar tu imagen, tienes buena labia, le caes bien a la gente, aprovecha eso, ¿no? para trabajar, el chiste es que siempre me dijo que buscaba pero no pasaba nada, no había nada, no existía nada, este ningún tipo de trabajo y ahí fue donde decidimos irnos a vivir a Tijuana, yo ya tenía el dinero y le dije bueno, creo que puedo rentar una casa en Tijuana, yo pago el primer mes, pago el depósito, compro el refri, la cama, la armo de pies a cabezas que había quedado preciosa esa casa y te veo en Tijuana, ¿no? Entonces llegamos a Tijuana y él consigue un trabajo en la Marina de San Diego, entonces como por tres meses fue así de güey, lo logramos, ¿sabes? Llegamos a esta estabilidad emocional, financiera, geográfica, lo que quieras, ¿no? Estábamos en plena pandemia entonces como que yo no podía tener esa ansiedad por viajar porque pues no había manera, yo seguía dando talleres desde mi casa y él se iba a trabajar, pero la vida fronteriza era un poco desgastante porque yo no podía cruzar Estados Unidos por la pandemia, entonces era de que él se quedaba en la van toda la semana en Estados Unidos y yo me quedaba en la casa con el perrito, con Taz y él regresaba a los fines de semana, entonces esta dinámica a partir de los dos meses a él ya le empezó a pesar y sin preguntarme, sin nada, renuncia, pero renuncia cuando ya estábamos, ah bueno, entonces para esto yo llego y digo, ok, creo que ya estamos listos para embarazarnos, antes de que pase eso, antes de que pase eso, sentías que ya habían hecho, yo dije, ya aquí ya tenemos la formita perfecta, la estabilidad, dijiste este es el momento, este es el momento porque él quería desde el día uno, o sea, hola, yo soy tal, vamos a tener un hijo juntos y yo decía, no, a ver, espérate, güey, no tenemos nada para ofrecer ni para nosotros, ¿sabes? o sea, no es el momento y por eso él dice mucho ahora que yo ni siquiera quería tener a Gaia porque no explicaré, yo no quería embarazarme en la situación en la que estábamos. Que es lógico. Claro, y justo cuando yo dije, creo que ya podemos, o sea, quedé embarazada en dos putazos y de que a las dos semanas de que ya le di, o sea, que ya nos damos cuenta, él renuncia y era así como de, güey, no manches, o sea, ahora estamos esperando a la tercera persona. Entonces él empezó otra vez, no, mira, yo tengo mil planes en las granjas, que no sé qué, empiezo otra vez con su sueño de las granjas, su sueño de las granjas. Y digo, en plena pandemia nuevamente fue así como, pues es que yo no tengo nada que hacer aquí realmente, o sea, puedo hacer los talleres en cualquier lado y fue, güey, dejar la casa que yo trabajé para decorarla toda, ya estaba llena de plan, o sea, la tenía creo que más armada que la que tengo ahorita. Sí, además era más grande. Era más grande. Yo ya tenía una comunidad, ya tenía amigas, ya tenía planes, ya estaba yo perfecta y me encantaba. Y dije, bueno, dejemos todo nuevamente, me dediqué a vender, a rematar todo lo que yo había comprado, perdí un chingo de dinero porque obviamente incumplí un contrato, tuve que pagar la multa por incumplir el contrato de arrendamiento y ya embarazada lo alcanzo en California, en una cabaña, que era una cabaña abandonada de los 70, 80 y que él iba a empezar a reconstruir para que nosotros pudiéramos vivir allí. Entonces, el lugar estaba hermoso, o sea, a mí me encantaba despertarme y regar mis plantas, teníamos un huerto gigante y eran nada más pajaritos y el aire más puro, la infancia, todo. Era muy, muy bonito, pero las condiciones de la casa eran muy deplorables, o sea, nosotros ya estábamos acostumbrados a vivir con ratas todo el tiempo, de que con serpientes y el problema realmente fue que yo no vi que avanzáramos en ningún lado, ¿sabes? O sea, y cada que pasaba eso yo le decía en diferentes partes de nuestra vida de güey, es que no hemos avanzado una, acabamos de empezar y yo, güey, llevamos seis meses, o sea, para mí si yo no veo resultados en dos meses es de échale más ganas. Además, tú enseguida, o sea, tú a lo que le podías echar ganas ahí porque no te ibas a poner a cortar madera y a reconstruir la casa estando embarazada, pero lo que sí habías hecho era la huerta y habías avanzado un chingo, güey, ya tenías un chingo. de hecho yo trabajé en la huerta estando ya de siete, ocho meses embarazos. Claro, y tú sí lograste tu parte que fue armar una huerta. Sí. Pero, y empecé a hacerlo muy de a poco con lo que tenía que hacer. el farmer's market que vendía un lotes, vendía mandalas, o sea, yo veía dentro de mis posibilidades porque pues ilegal, embarazada, o sea, en una montaña fuera de la vida, yo veía cómo poder aportar y me acuerdo que en ese fue el momento porque una de las cosas que a mí también me gustaba muchísimo de él era que era según yo muy desconstruido, o sea, él también es de yo cocino, de hecho él principalmente cocinaba al principio y vamos parejos en este pedo, entonces cuando él se empieza a encargar de la construcción y yo digo, bueno, yo no me puedo meter a hacer eso, voy a hacer que mi parte sea la casa y voy a tener la comida lista y voy a tener la casa ordenada porque no era como se podía tener muy limpia y voy a ver qué negocitos puedo tener por otro lado y eso nos llevó a un rublo que yo veo que esto pasa a muchas mujeres, no solo a mí, que en cuanto nace un bebé y obviamente la pausa de maternidad le toca a la mujer, el hombre empieza como de, ah, bueno, yo trabajo, yo me voy, y se empieza a relegar y empieza a relegar muchísimo, entonces yo me acuerdo que yo empecé haciendo comida y llegó un momento que decía de, ya llegaba él directamente a la casa de, ¿qué hay de comer? y yo de, ay, ay, güey, este, ahorita veo, espérame, ya te preparo, mira, ya lo preparé, yo embarazada o con ya una recién nacida y luego empezó a llegar y era de que al principio lavaba sus trastes, ya luego los dejaban en el lavadero para que yo los lavara y ya luego llegó de que ya ni siquiera los levantaba de la mesa y se iba, ¿no? Pero estamos hablando que su parte de proveer no era económica, era de que él estaba construyendo una casa, recibía dinero de gobierno por COVID y comíamos por food stamps, de ese dinero yo no había un peso, nunca se llegó a ahorrar nada, todo se gastó en mota, en sus materiales para trabajar que nunca usaba porque quería los más caros, los de Caterpillar creo que era, en plantas exóticas para su granja que nunca llegó a florecer ni nada por el estilo, entonces no juntamos absolutamente nada de dinero, nada, yo me acuerdo que embarazada le pedí una vez un helado de McDonald's y me le hizo de pedo porque el helado costaba tres dólares, yo veía cómo se gastaba sesenta dólares mínimo a la semana en mota y yo así como de güey, tres dólares, entonces ahí fue donde dije no güey, yo tengo que ver qué vendo, qué hago, muevo la pancita güey o algo porque no me puedo quedar esperando a que él me dé porque no me va a dar y para ese entonces ya había cerrado las redes sociales ah, para ese entonces ya había cerrado las redes sociales o sea, estabas más sola todavía estaba muy, no, en la casa no teníamos luz, no teníamos wifi, no teníamos nada mi celular era su celular para que yo me comunicara con mi familia tenía que hablar con él y por ejemplo eso donde estaba luz no había ni señal entonces solamente sabíamos de luz cuando bajaba al pueblo a vender y cosas así ahí ella nos hacía como el reporte semanal entonces también ahí pasaban las paranoias de que luz no decía bueno, voy a estar desconectada 10 días y ya al séptimo día ya estábamos todos súper paranoicos y me acuerdo que una vez que lo contamos la otra vez que hablando con la mamá con mamá lucha era como no sé nada de luz y yo yo tampoco y otra Mariel no sé nada de luz tampoco no, ¿dónde está luz? o sea, y era como ¿cómo se llamaba el pueblo? hay que investigar hay que investigar sí, y todo esto empeoró cuando llega Gaia porque el carro la van tenía ya miles de problemas porque cada que se enojaba empezaba a golpearlo rompió así el radio rompió un cristal rompió una puerta entonces ya la baña no funcionaba o sea, ni de pedo, güey y él nunca puso lo que se necesitaba para poner el asiento de cargo de bebé que en Estados Unidos es ilegal llevar un bebé así entonces yo ya no podía salir de la montaña ni para hacer los mandados güey ni para ir a hacer el súper o sea, yo literal estaba 24-7 en la montaña después de un parto tan tremendo como el que tuve encerrada en una montaña completamente sola empiezo yo con mi psicosis mi psicosis posparto o sea, él estaba todo el día afuera luego se iba al farmes market sin mí o sea, yo ya no podía hacer nada porque pues no podía dejar a Gaia ahí sola o sea, no me podía agarrar yo el carro y salir nada entonces fue muy fuerte para mí y ya cuando pasa todo eso ya cuando llegamos a este ritmo a este punto donde ya ni siquiera levantaba sus platos de la mesa y me empecé a dar cuenta de que nunca bañaba a Gaia no le cambiaba el pañal no se despertaba en las noches fue así como de que fuck o sea, la cagué porque él venía enchulándome la mente de yo soy un excelente padre hasta la fecha lo sigue diciendo yo soy el mejor padre del mundo y yo sí que pero sí, o sea, y eres muy cariñoso pero no nada más necesita cariño la criatura, ¿no? me acuerdo que una vez le dije de ah, ya quiero que Gaia coma para empezarle a hacer sus preparados y me dice así como que la comida cuesta o sea, como de que es tu bebé ¿sabes? como de que mínimo para la niña y muchas cosas así me acuerdo que yo estaba recién parida estábamos en un Airbnb en lo que recién nació Gaia y yo ya estaba extremadamente exhausta y le dije una noche de güey, tú encárgate de cambiarle los pañales en la noche porque de verdad yo necesito dormir dos segundos porque o despertaba cada dos horas por Gaia o cada tres horas por mis medicamentos por la preeclampsia y que estaba en etapa de purperia claro con cesárea todo ajá y me acuerdo que le dije ay, te toca a ti y me fui a acostar y empecé no, Luz, necesito tu ayuda necesito tu ayuda ahorita es que no puedo solo y yo así de güey yo lo hago sola todo el tiempo ¿por qué no lo puedes? no, Luz, no me hagas si no lo vas a hacer tú pues yo no lo voy a hacer que no sé qué yo así como de güey no puedo dejar a la niña así pues ya fue que me paré y todo este show y lo mismo con cuando empecé a dar lactancia él se despertaba muy temprano porque pues se dormía muy temprano y luego esperaba que yo me levantara igual a las 7, 8 de la mañana y yo le decía así güey, no dormí toda la noche dame chance ay, pues yo también me levanté yo también me despierto ¿qué no crees? y yo, no es lo mismo escucharla y volverte a dormir y eso pasa en muchos matrimonios no nada más el mío que escucharla levantarte darle de tu pecho quedarte ahí una hora en lo que termine y luego volverla a dormir y dormir para que una hora más vuelvas a hacer todo eso entonces me acuerdo que una vez que se despierta Gaya me levanto y estoy aquí acomodando y empieza a gritar estoy despierto ¿eh Luz? para que veas que yo también me levanto yo también lo sufro ¿eh? y se vuelve a dormir y yo así como de que cállate la pinche ay no mames y así hubieron ejemplos muchísimos sobre ya el tema de la paternidad y fue donde empiezo a decir de ok creo que necesito irme a esta montaña o sea ya estoy demasiado estoy haciendo esto demasiado sola de que no voy a poder ni googlear si algo pasa empezamos a tener serpientes cascabel dentro de la casa peligro este yo nada más veía que él se echaba cinco porros al día siete cigarros cinco cafés dos cervezas en un día todos los días entonces sus nervios estaban a todo lo que da recordemos que acaba de dejar la cocaína claro digo para ese momento ya habrán pasado dos años una cosa así bueno pero pero o sea nunca fue y se trató la adicción en un centro de adicción o cosas así fue como su terapia y después me enteré que cada que nos separábamos volví a meterse cosas y así como de wey se supone que estás limpio o sea porque él hace sus publicaciones llevo tres años sobrio y así bueno es cierto y bueno entonces ahí empieza él me tengo que ir de la montaña le digo dame chance porque para esto él no me podía sacar la green card y no era algo que me interesara pero si nuestro plan era quedarnos en Estados Unidos eventualmente yo iba a necesitar quedarme de manera legal y le digo tengo que bajar dame chance de ir a México que mi mamá conozca a la bebé de estar dos meses allá y regreso tú de todas maneras estás trabajando todo el día ni nos vemos yo estoy sola con una bebé llorando para este punto Gaia nada más era lloro cago como entonces no teníamos esta conexión que ahora tenemos yo estaba así como de o sea como ente nada más aquí de que saliéndome la leche por acá sangrando por acá cuidando por acá entonces le dije de wey voy y regreso voy y regreso y explotó la bomba o sea para él fue otra vez abandono y de ahí fueron dos semanas terribles de te voy a demandar luz te voy a quitar la bebé nunca vas a volver a viajar no vas a poder usar nunca tu pasaporte tengo los mejores abogados y lo tengo escrito tengo chats enteros de eso y qué amenazas te decía en ese momento cuando estaba sola en la montaña luz claro claro qué amenazas te decía no pues eso de me voy a matar ah lo de me voy a matar no que te decía me voy a matar y que te decía que iba a traer a migración ah claro amenazada con traer a migración yo a punto de caer ilegal yo dije no si me cae ilegal me voy a aguantar que cada que peleemos me va a amenazar con que me deporta todo el tiempo era me voy a matar o sea eso de me voy a matar también fue toda la relación cada que tenía una crisis era me voy a matar se empezaba a golpear la cabeza incluso una vez estábamos en un aeropuerto y empieza a golpearse la cabeza con una mesa enfrente de toda la gente se la abrió y luego cuando una seguidora lo vio una seguidora lo vio cuando llegábamos a casa era decir por favor Luz no termines nuestra relación por esto y yo digo ¿por qué me pones esa responsabilidad después de la cagada que tú acabas de hacer o resulta que yo soy la que va a terminar la relación y era de todos los días los abogados te voy a quitar a la bebé no mi hija no se va sin mí este nunca vas a volver a viajar nunca vas a volver a tener tu pasaporte yo con psicosis posparto recién parida nueva hija a punto de quedar ilegal güey o sea yo así de que no mames y gracias a Dios el viejito que era el dueño de la parcela por así decirlo que vivía como a unos no sé tal vez cinco minutos caminando él lo escuchaba todo y él fue el que me apoyó y me dio el dinero para que yo literal saliera huyendo qué chido ¿cómo se llama el señor? Miguel Miguel, gracias muchas gracias desde el habernos dado el espacio para vivir porque también iban a ser no, para ayudar a mi amiga a escapar de ahí claro, claro porque otro cuento es el que o sea él en su cabeza ustedes como que la vida de ustedes juntos empezó a partir de que vivían en la granja no la vida de ustedes empezó siendo nómades y después cambió después fue una vivida a Tijuana y como tercera cuarta opción fue la granja entonces porque es algo que le dice actualmente que secuestró a Gaia no secuestró a Gaia la sacó de ahí y ella huyó ustedes acaban de escuchar lo mismo que acabo de escuchar yo díganme si en la situación de luz no harían lo mismo con una hija si no huirían de un lugar así si fue muy fuerte porque aparte yo venía de violencia económica no tenía un peso no tenía nada estaba completamente lejos y bueno ya mi hija me apoyó y tuve que tomar un camión con Gaia de 22 horas con una recién nacida él empezó a gritar me acuerdo que le gritaba a Tash rompió mitad de la casa yo tuve que salir huyendo o sea nada más alcancé a agarrar como que los papeles de Gaia no me traje nada de ropa nada 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 y así llegué a Tijuana gracias a Dios en Tijuana tenía pues ya una comunidad que había empezado de antes y pues me puse a pintar paredes me puse a hacer mandalas de que por 500 pesos para luego poder comprar mi vuelo a Chiapas no sabía que le íbamos a necesitar Gaia estaba preparada yo no le creí tiene mucho que no o sea te digo tengo tantas cosas bloqueadas y seguramente me salté muchas cosas más me acuerdo que cuando ya íbamos a y iban a ser Gaia pues nos mi mamá su mamá nos dice tienes que lavar toda la ropa de la niña con un detergente en especial este y fuimos a una lavandería entonces cuando yo le dije es que se tiene que lavar todo él ya había quedado con sus amigos de verse y como que vio que se iba a tardar más de lo que iba a llegar para ver a sus amigos era así de no Luz I'm gonna snap o sea para todo era I'm gonna snap I'm gonna start to break things que era voy a explotar voy a empezar a romper cosas me voy a matar que no sé qué entonces era así como de wey que quieres que te tenga miedo todo el tiempo yo embarazada de ocho meses y él gritando que iba a explotar porque le estaba pidiendo que laváramos toda la ropa de la nena entonces era así como que una tras otra pero yo también a ese punto a ese punto ya estaba con la idea tan vendida de tengo que apoyar su problema mental tengo que apoyar su enfermedad mental como que tú te sentías cruel si no estabas ahí y para toda esa gente que cuando Luz finalmente por fin se separó definitivamente fueron tan injustas con Luz y fueron a decirle que cómo vas a abandonar a tu marido hay que estar en las buenas en las malas Luz se aguantó un chingo de malas wey cuántas malas más se tiene que aguantar una mujer una persona cualquiera no importa el género el sexo en una situación así cuántas aguantarían ustedes wey ni siquiera les hemos les hemos contado nada a la punta del iceberg sí yo siento que se me han ido muchos muchos pequeños detalles o sea me dejaba en casa de una amiga y él se iba sabes cositas así y pues yo no sé manejar en Estados Unidos no es como que te tomes el transporte o puedas ir caminando a todos lados entonces sí estaba como yo en mucha digo ya ahorita lo entiendo en mucha violencia de diferentes tipos igual nunca me llegó a pegar nunca me llegó a tocar pero era agresión o sea estabas en una situación de violencia constante o sea eso es lo que a veces muchas mujeres no entienden y que piensan que solo es violencia doméstica cuando hay una agresión física claro no esto era violencia psicológica wey todo el tiempo que le digas tengo que lavar la ropa de la bebé y te diga voy a empezar a romper cosas qué nivel de locura se maneja sí y era una tras otra y obviamente porque luego dicen ay pero es que mensa hubiera aguantado tanto wey uno se empieza a chicar uno se empieza a chicar y empieza a decir de uno pues sí está bien hay una serie muy buena que es las cosas por limpiar que se ve claramente eso y que es una historia verídica es un libro está basado en un libro que escribió como es la historia de la protagonista se la recomiendo mucho está en Netflix de hecho Luz empezó a ver esa serie mi hermano me la recomendó tu hermano te la recomendó la empezó a ver con Nico y Nico dijo no mejor no no me gusta mi hermano me la recomienda y me dice mírala pero sin Nico porque obviamente todo mundo ya veía las cosas mírala pero sin Nico y me insistió un chingo mírala pero sin Nico mírala y ahí va tu pendeja y la ve con Nico obviamente entonces al primer capítulo a mí me cae como de gay y a Nico obviamente le parece agresivo entonces de que ay no esas son pendejadas no no yo no voy a ver eso que no sé qué y la dejamos de ver y nunca la volví a ver porque fue muy muy como de ajá sí exactamente lo mismo porque el tipo no ejerce violencia física sobre ella pero sí mental y a ella le cuesta mucho tiempo de darse cuenta que está en una relación violenta sí sí no y era entonces ya empieza a pasar todo esto con Gaia empieza a gritar empieza a romper empieza todo al lado de Gaia y yo así como de que güey ¿qué? pues no yo soy su padre que entiende lo que no sé qué no estoy haciendo nada no estoy tú me estás tratando mal porque yo hago muchas caras yo nunca alcé la voz pero hago mucho de ¿sabes? así como de que güey ya no algo tienes que expresar le digo güey por lo menos yo me controlo me dijo no tú lo que haces es peor yo por lo menos tengo que sacar un poco para luego no explotar y yo no esto ni siquiera es explotar ¿sabes? ¿qué opción es mejor? ¿rebalear los ojos o romper todo? este el chiste es que bueno salgo huyendo por fin de allí llego a Chiapas pero para esto ya tengo una bebé de tres meses nadie en su sano juicio suena con estar casada de embarazarte y luego ser madre soltera de putazo y otra vez empezó con de no mira es que cualquier hombre reaccionaría así en mi situación y yo güey yo te dije nada más me voy dos meses no te vayas de la granja porque yo sé que tú tienes un sueño que cumplir y se lo rogué güey no te vayas porque él me decía bueno pero me voy contigo y parte era de tú tienes un sueño que cumplir que sé que me lo vas a echar en cara después tuve razón y dos era de no tenemos dinero yo puedo pedir ayuda sola pero no puedo pedir ayuda contigo porque aparte tú requieres un chingo de atención necesitas que si tu mota necesitas más espacio necesitas traer al perro necesitas todo o sea necesito el primero yo a ahora sí que marcar el terreno y ya luego vienes y él nunca lo entendió él piensa como que siempre nada más se lo negué me vine a Chiapas que te secuestraste a la niña aparte me vengo a Chiapas y obviamente al mes máximo él deja la granja una granja donde invirtió todo su dinero que le dieron de pandemia donde invertimos más de ocho meses de trabajo y la dejó como si nada porque ya sabía que no iba a tener los frutos que le esperaba económico ni nada por el estilo y ya no tenía una buena relación con él con el dueño del lugar porque no trabajaban bien o sea fuera de lo que pasó conmigo ellos no trabajaban bien porque pues hemos hablado de que Nico tiene problemas de narcisismo entonces él piensa que es más inteligente y mejor que las personas y el señor lleva haciendo eso desde los ochentas y era así como de no vas a venir a decir y llegaba Nico a decirme de no ya le dije a él cómo se hacen las cosas y él me dijo gracias gracias a ti aprendí que no sé qué y yo con el viejito la verdad es que sí decíamos como que no así que te dijo ahora o sea llega un momento que ya estábamos en esa situación deja todo se viene en la van sin decirme nada y ya está en San Diego y era así como ya dejé todo por ti yo así como nadie te pidió nada no lo necesitaba pero va vamos a volver a intentar y también qué pasaba él te endulzaba el oído claro o sea lo que pasaba era que o sea pasaba dejaba pasar un poco el tiempo y qué empezaba a hacer que es algo que pasa mucho en este tipo de vínculos que es que te dicen lo que quieres escuchar ya no sé voy a decir amor nunca fue el problema por ninguna de las dos partes no nos separamos porque haya dejado de haber amor en ninguna de las cuatro veces o sea ese no era nuestro conflicto nunca fue que nos pusimos el cuerno ni nada por el estilo ¿no? pero llegas a un momento tan tóxico que lo necesario es que era tóxico y además por amor es que te quedaste tanto un tiempo y por amor es que lo intentaste tantas veces y por amor propio también es que tuviste que vivir de ahí porque ya después cuando ya tenías una hija que dependía de ti güey o sea es como ahí es donde uno vela y dice para todo esto nosotros no lo conocíamos a él lo había visto nomadarte una vez ¿en dónde era? en San Diego ah en San Diego y era como era el rep nosotros ya teníamos como toda la historia de que se había enojado con uno viejito que le habían dado trabajo en los casos se había roto todo no sé qué teníamos todo ese background ¿no? y aparte eso nos pasaba o sea les estoy contando de una dos eso de que encontrábamos trabajo y terminábamos el trabajo a la semana porque él explotaba y nos corrían y era siempre terminar súper mal en cada trabajo o sea y eso le pasó en Caléxico en San Diego en todos lados siempre que lo corrían y él peleaba y gritaba ya sabes o sea siempre era como muy dramático el puta tenemos que huir güey porque nos están corriendo y bueno y entonces los de nomadarte lo conocen y fue como qué pedo güey o sea porque era como o sea ya nos habíamos hecho una imagen de él y pues obviamente a Gu sobre todo no le cayó bien fue como se la pasó ahí se la pasó haciendo no me acuerdo que estaba haciendo un café o no sé que dijo que se estaba haciendo dijo no hizo nada güey y como Gus tampoco habla mucho en inglés o sea era como no interactuaron mucho entre esos pero creo que no se llevaron bien o sea tampoco no fue como que se ay qué incómodo fue no 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 pero tampoco fue que es lo que yo tengo con ustedes pero obviamente lo que o sea los chicos también era como a ver güey quién es este quién es este güey que está haciendo sufrir a mi amiga güey o sea entonces obviamente iban con esa postura yo también cuando lo conocí iba en esa postura Camo es mucho más flexible y menos prejuicioso yo sí iba medio así pero Camo es le gusta hablar con los locos entonces él se lleva muy bien Camo se lleva muy bien con todo el mundo y pues Camo patina y claro y entre ellos se entendieron y también para nosotros era importante conocerlo igual me estoy adelantando en los hechos pero porque era como a ver güey qué onda este güey claro pero bueno sigamos en orden cronológico igual vamos a tener meterle pata sí bueno ya después de lo de que yo me salgo de la montaña llego a Chiapas yo la estoy rompiendo con los talleres tenía trabajo todos los días ahí ya habías regresado a redes sociales ya había regresé a redes sociales empiezo a hacer estos viajes para empezar a crecer ustedes me dijeron de güey si sí o sí quieres regresar tienes que hacer TikTok tienes que hacer este reels empiezo a romperla en TikTok romperla de que llegué a los 100 mil súper rápido obviamente no a los 2 millones pero era así como wow creo que sí lo puedo lograr entonces fue donde le digo a él creo que sí puedo darnos un estilo de vida aquí y volvemos o sea ya intentamos lo tuyo otra vez volvemos a intentar lo mío güey nos dedicamos a viajar a crear contenido estamos en familia juntos yo me encargo tú nada más apóyame con esto y con aquello y con el otro y él dijo que va está bien llega a Chiapas y ya fue donde empezamos a viajar donde a él le habían dado un seguro de desempleo ¿no? ah le dan el seguro o sea empieza no para esto cuando sale COVID en Estados Unidos empiezan a dar un apoyo a la gente por COVID cosa que en México no pasa obviamente y le daban 500 dólares a la semana ese dinero nunca lo vi le dieron 500 dólares a la semana por más de un año jamás vi ese dinero vivíamos en una montaña sin pagar renta sin pagar comida porque teníamos food stamps yo no gastaba ni un peso güey yo me tuve que cortar el cabello sola me ponía nada más la ropa de él porque no tenía ropa de ningún punto etcétera ¿no? y no se ahorró nada después llega el gobierno no sé y dicen de bueno ahora sí tienen que volver a confirmar de que sí perdieron su trabajo gracias a COVID o si no vas a tener que pagar todo el dinero que se te dio entonces creo que se le acumularon como 5000 dólares y logró conseguir como que pruebas cosa que no es verdad no tenía desde que yo lo conocí él ya no tenía ni trabajo ni casa ni nada y le dan los 5000 dólares entonces ese es el dinero que él dice que invirtió en nosotros pero de esos 5000 dólares que son 100 mil pesos gastó 10 mil en sus patines no sé cuánto cuesta el iPhone 20 mil tal vez en un celular que él se quedó unos 10 mil en una GoPro que él se quedó los patines obviamente él se los quedó este y dinero en ropa que usaba para sus patines y obviamente pues sus gustos su moto y todo esto que él considera que la moto era su medicina este y yo nada más le pedí que una vez pagara un viaje a Huatulco que era con mi familia que eran como 12 mil pesos una cosa así y fue el único dinero que realmente invirtió en nosotros pero él sigue diciendo que él invirtió todo su dinero a que mi para que mi negocio mi traveler saliera y gracias a eso o sea él no está mintiendo en el sentido de que invirtió todo ese dinero porque era lo único que tenía claro pero si hacemos cuenta de cuánto invertiste tú claro aparte es así como aunque hayas invertido todo tu dinero 5 mil dólares a mí sigue siendo menos de lo que yo invertí exacto muchísimo menos claro y bueno pero pues él como que nada más se enfoca en esa parte empezamos ya a vivir aquí en Ciudad de México cuando ya empezamos a viajar esto fue antes de Gaya incluso fuimos a Bacalar estamos en la Riviera Maya de hotel en hotel divino todo yo me encargo de todo y el güey empieza a ser pancho o sea empieza a quejarse de que yo lo estoy haciendo trabajar gratis porque le estoy pidiendo que me tome fotos pero no en hotel al que fue gratis por el que no pagó boletos comida gratis nada jamás había viajado en su vida pero no gritando me tienes trabajando aquí gratis nada más me utilizas nosotros somos creadores de contenido dedicamos a lo mismo sabemos cuánto tiempo o sea sabemos que puedes ser cansado estar creando contenido para un hotel y eso pero sabemos que ni cerca es parecido de levantarse a las 4 de la mañana subirse al metro en Pantitlán a las 5 y volver a tu casa a las 8 de la noche entonces ni cerca de eso no pero aparte de todo lo que conlleva el trabajo el que te tome una foto es como que lo más variable tanto así que si ya no está él y yo sigo haciendo contenido ya no tengo el estable que me haga las fotos pero yo sigo buscando las maneras de sacar las fotos pero para él era me estás haciendo trabajar gratis porque tu esposa te está pidiendo que le tomes fotos cosa que cualquier esposo haría pienso yo pero bueno era ese tipo de de agresiones eran constantes constantes por el idioma constantes yo sabes que yo no hablo tradúceme todo pero cuando a él le tocaba ir a patinar él sabía sabía cómo llegar cómo resolverla él hablaba español a toda madre conseguir mota igual él se manejaba bueno ahí lo conocimos nosotros que era cuando llegaron a la Ciudad de México pero todavía no habían encontrado casa ¿qué pasó? rentamos un Airbnb juntos no me acuerdo por qué nosotros nos teníamos que quedar y dijimos quémonos unos días juntos y la 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 y rentamos un Airbnb en la Condesa y bueno ya o sea el primer día que lo veíamos éramos cuatro más la bebé más el perro adentro del Uber no entrábamos todos más maletas más todo del Uber y entonces Camilo dice bueno yo me bajo y me voy con el perro y vayan ustedes o sea porque no había espacio no entrábamos todos adentro del Uber y qué hacen Nico dicen ay yo también me voy y nos dejan y nos dejan con la maleta con todo con todo y era como güey o sea no nos dejen así y Camo llevó a la niña todo el tiempo y Camo me llevó a la niña no Camo se encargó de llevar a Gaya todo el camino y bueno y o sea a mí él a mí él o sea voy a ser honesta en el trato él no me parecía un mal chico era agradable obviamente había que hablar en inglés obviamente tiene su encanto tampoco es como que voy a recibir patada tras patada tras patada nomás porque sí cómo se queda ahí o sea entonces obviamente ya con el diálogo o sea me parecía un buen chico pero sí había veces en que si lo contradecías en lo que él estaba diciendo ya no le gustaba y yo lo noté en un momento en que él dijo que quería viajar con Mota por México y yo le dije mira yo soy extranjera también estoy casada con una persona de México y como alguien que lleva casi 10 años viviendo en México como extranjera te digo que aquí no es una buena idea no es una buena idea porque tú te agarran a ti y la vas a tener dura y es peligroso metes en peso a tu nena a Luz y me dice tú no me vas a decir a mí cómo tengo que viajar o sea todo en inglés yo viajé por todos lados o sea yo viajé mucho más que tú cuando yo lo conocí nada más se había ido de Boston a California y ella decía que estaba en el otro lado del mundo o sea yo me vine de mochilera desde Argentina hasta México haciendo dedos autostop entonces es como y no era un concurso de ego a ver quién había viajado más pero fue como te estoy diciendo que llevo más tiempo te lo estoy diciendo y yo ahí porque mira incluso a mí me pasó o sea que dije bueno debe ser que se lo estoy diciendo como en un inglés muy rudo capaz que suena muy imperativo como se lo dije capaz que fue eso pero ya ese mismo día en otra conversación vamos a contar algo gracioso me dice que él era descendiente de Alejandro Magno y Gaby no supera eso historiadora del arte soy mi personaje favorito de la historia es Alejandro Magno no hay de personaje de la historia que sepa más que Alejandro Magno Alejandro Magno o sea se le adjudican dos hijos los cuales murieron nunca llegaron a tener descendencia entonces de qué chingada madre me hablás que sos descendiente cómo es que los descendientes de Alejandro Magno terminaron en Boston y estamos hablando de alguien que vivió como 300 400 400 años antes de Cristo ni la reina Isabel sabe la línea genealógica tan atrás y él sí y yo como y después una cosa que a mí ahí es cuando dije ah ok o sea este chico como que no sabe diferenciar algunas cosas porque me dijo soy entonces mi hija es hija de dioses y dije Alejandro Magno es un personaje histórico o sea estaba confundiendo la mitología griega con un personaje histórico con un emperador y fue como o sea ahí como que dice y dije ah ok y esa y otra que me tiró que como que yo le dije que que era de Argentina y me di cuenta que no tenía idea de dónde estaba y como que me di o sea como que yo sentí que él sentía que de México para abajo era todo lo mismo o sea por su cara no entendió como lo que le estaba diciendo de que sudamericanos bueno o sea pero ya en nivel educativo si era es otra historia había pajas pero o sea igual a todo esto o sea digo no vamos a jugar a alguien porque no tuvo acceso a una mejor educación o lo que sea pero yo lo que sí notaba es que era alguien que aún cuando hacía su máximo esfuerzo no llegaba ni a la media o sea era como que había que mandarlo a hacer tareas muy simples como ve a llevar esto al lavadero que es esos quesos lavandería a la lavandería por eso no le agarré cuando dijiste el chisme el chisme en el live dije lavadero y nadie me entendía me pasó lo mismo lavandería yo estaba ahí presente o sea estoy hablando de cosas que fui testigo y era de estas que es con fichines o sea no hay cosa más fácil que esas las de Estados Unidos son la mayoría así de fichina de todas las todas las con esa que estaba súper gentrificado hay algo que es gente que sabe hablar inglés y se la llegó a llorar güey o sea como que dijo no como me vas a mandar a hacer eso y Luz estaba quedando en un café o sea porque nosotros ya nos íbamos con Gaia con el perro con las maletas que tenían no maletas tenían mochilas bolsas o sea era cuando estaban 10 bolsas porque era cuando estaban llegando a buscar casa y él lo único que tenía que hacer era llevar la ropa lavar 10 kilos de ropa sucia y no podía con la tarea o sea y se largó a llorar y se enojó y refunfunió en la calle y obviamente a mí me pasó que estuvimos ahí conviviendo con ellos unos días y lo que nos pasaba era que nos dábamos cuenta que había como como temas que podían como uy se va a enojar mejor no los entonces al final uno que llevamos cuatro días güey llevamos cuatro días y ya estábamos como en esa situación de ay güey no mejor este bueno no lo toques porque se enojar o sea me acuerdo de que no sé les hice unas fotos y le dije no pero ponete más así o sea como que y le acomodaba la cara para lo que tenía que hacer y y como que no le salía era una foto güey era para que salga mejor la foto y entonces él se frustró y ay no me vas a decir vos cómo tengo que hacer no sé qué güey llevo esto llevo mucho más tiempo viviendo de la fotografía o sea sí sé cómo se hace este tema si no no le gusta ser educado o sea no le gusta ser educado que le enseñen pues o sea que le enseñen y sí lo que dice es que yo llego a un punto en que yo ya vivía así o sea yo ya cuando empiezo ya a retomar las redes y los trabajos sí me tocaron un par de trabajos de que teníamos que ir a Cancún a grabar el hotel y él decidía que quería explotar en el hotel y empezaba a gritar en frente de quien fuera y era de los que yo pues yo me intentaba apartarme porque estaba con la niña y es como de que güey no o sea me apartaba y él me iba persiguiendo gritando ¿sabes? entonces si era así como de que ya estaba en un constante miedo a que le explotara como o sea lo definiría como eso no era mala persona pero era alguien muy volátil güey y por eso mismo es difícil estar al lado de alguien tan volátil claro y el problema tampoco o sea ya ni siquiera el problema es él no tiene las bases emocionales de poder controlar sus emociones que si el PTSD que si CTI lo que sea el problema es que él no quería buscar ayuda no quiere buscar ayuda pero va por la vida diciendo que está mejorando trabajando en él que él no necesita que ya está bien entonces era como que cuando exploto ay sí hashtag PTSD salud mental mira que es porque eso que el otro entonces cuando dices ok bueno entiendo entiendo que explotaste porque tú tienes estas limitaciones en tu cerebro lo que sea vamos a buscar ayuda no yo no necesito es así como de que güey o sea a la cani necesitas ayuda claramente y yo no te la puedo dar porque a mí esto ya me está desbordando o sea y recordemos que tenías una recién nacida claro y tenías que velar por mantener a la familia que era el perro que tenía que comer con alimento especial que tenías que pagar cada vez que viajaban los papeles los certificados claro los certificados o sea eran un chingo de cosas güey o sea era encargarse de que si iban a viajar organizar el viaje cuidar una niña velar porque todos comieran alimentarlo a él al perro o sea no mames era demasiado güey o sea para cualquier persona sí no llegó un momento en que yo dije güey ya no puedo con esto cuando nos mudamos a la Ciudad de México porque antes siempre era maneras de justificarlo estamos tan tensos porque vivimos en un avance en dinero estamos tan tensos porque vivimos en la frontera y todo este pedo de la frontera estamos tan tensos porque estamos en una montaña abandonada pero ya cuando llegamos a la Ciudad de México vivimos en un buen departamento en un buen lugar ya nos podemos mantener ya tenemos la estabilidad y seguía siendo insuficiente entonces yo me acuerdo que era justo la época en que estaba yo viendo toda la onda del aval del contrato de arrendamiento el pasaporte mexicano de Gaia creo que era un par de viajes tenía que ver los certificados de TAS y aparte el trabajo y en un momento que me acuerdo que le dije así de Nico necesito que me eches la mano con algo esto me está desbordando necesito porfa que me eches la mano si lo que haces no es tan difícil yo ya lo he hecho nada más estás en el celular entonces nunca llegó a valorar realmente todo lo que yo hacía porque claro y eso le pasa a mucha gente no solamente a él nada más nos ven en el celular pero en el celular estoy leyendo contratos haciendo guiones buscando facturas organizando itinerarios entonces si era así como de wey pero tú estás viendo o sea era de que ya llegó un mueble puedes bajar por no yo no sé hablar inglés y yo así como de bueno te quedas con la niña no llévatela es así como tengo que ir por leche te quedas con la niña no llévatela tú o que te encajaba el perro que te decía que tenía que salir a pasear atrás y le decías ¿por qué no sacas a Gaya a pasearla también? sí no o sea llévate a Gaya tenía que hacer sus necesidades yo le decía wey ¿por qué no te llevas a Gaya cargada? y me das 5 minutos wey así se va para ir al baño para quedarme en el celular para lo que sea wey 5 minutos por favor no sabes que es muy difícil entre Taz y Gaya pero él empieza a ir a sus parques de patinaje 3, 4 veces a la semana se iba 5 horas me dejaba 5 horas me dejaba con Gaya a patinar no a trabajar claro y cuando llegaba era de sacaste a Taz para decir como que me dejas a la niña me dejas a Taz me quedo en el trabajo pero ahí sí no es difícil ahí sí esperas que lo haga entonces en el año que estuvo con nosotros jamás quedó con Gaya más de una hora o sea cositas así como que era de wey encárgate o sea yo le tenía que recordar todas las mañanas de cámbiale el pañal y era de yo le cambio el pañal todas las mañanas porque te digo y es uno ¿sabes cuántas pañales se le cambian al día? la niña caga mucho más al día claro o sea baños nunca yo la bañé siempre entonces incluso hasta la comida como que él no asimilaba que Gaya era un humano más y él esperaba que con un tomate se le llenara todo el tiempo no alcanzaba con hacer una vez al día cada una de esas actividades como que un niño requiere repetir y repetir y repetir muchas más veces esas actividades al día y hasta la fecha incluso cuando estábamos empezando que yo le decía de que ay no sé un día a Gaya le daba cólicos yo le daba pecho acostada porque es como mejor nos acomodamos y era de lo estás haciendo mal es que seguramente lo estás haciendo mal y yo sí digo ya investigué ya investigué yo sí me puse a estudiar yo sí me preparé no me vengas a decir que estoy porque aparte sí me hace sentir que estoy mal claro y además tú no das la teta claro entonces wey ya me ves investigando nuevamente igual investigué mal y ya le tenía que mostrar de mira o sea cuando empezamos con Baby Ling Winnie le mandé un chingo de artículos de mira esto y esto y esto y esto no leyó nada porque él juraba que ya sabía todo porque le llegaba del cielo y este y ya después era de ah no tú pobre o sea cada que se enojaba le empezaba a decir la niña entonces ya en la recta final vamos con la recta final ya porque ya nos echamos un ratote sí sí el cumpleaños de Gaya todo ya para esto yo la neta yo ya venía cansada yo ya venía de huella hazme una donde yo ya tranquilamente me pueda ir sabiendo que hice todo lo que estaba en mí para hacer funcionar esto ¿no? o sea y no es que seas una mala persona es que simplemente tienes pedos que tú tienes que resolver por tu cuenta y yo no me puedo ya encargar de esto cuando llegamos al cumple de Gaya fuimos a Tijuana porque él quería festejar allá a Gaya así su mamá podía cruzar mi mamá podía volar ambas abuelas podían estar él tenía un concurso de patinaje justamente en esa un día antes entonces era así como que wey matemos cuatro pájaros de un tiro me pongo a ver vuelos me pongo a ver un Airbnb para toda la familia me pongo a organizar el cumpleaños de Gaya y cuando llegamos pues él a toda madre se fue a su patinaje me dejó con todo en el mero cumpleaños de Gaya le digo oye porfa necesito que vayas a Walmart a comprar tal cosa que no ves que estoy cansado que no sé qué que no sé cuánto ok buryo te quedas con la niña no pues que no te la puedes llevar que no sé qué que no sé cuánto ok se la voy a dejar a mi mamá pero porfa ve a la casa de la vecina para recoger no quieres que yo haga todo yo sí llego un momento y digo ok nada más para quedar claro esto no piensas hacer nada por el cumpleaños de tu hija no que no sé qué empezó ya sabes de que se sentó en una silla y empieza a pegarse y yo sigo no vas a hacer este día sobre ti o sea como que ahí mi coraje era de no vas a quitar no le vas a arruinar el día Gaia exacto y hoy se trata de Gaia si no quieres hacer nada está bien enciérrate no hagas tu drama de necesito porque aparte se enojaba cuando él empezaba a golpearse la cabeza y yo no lo atendía porque obviamente mi prioridad es que Gaia no te vea que Gaia no se entere y él se enojaba porque no lo atendía era así como de dude entonces pasó organizé la fiesta la fiesta salió divina él estuvo por su lado todo así como que le dije wey pues toma fotos para que queden de recuerdo mínimo este vengo hablando con la mamá con la mamá ya teníamos como una relación entre también porque igual se ponía la señora a decirme tú no sabes lo que es amor tú no sabes amar nada más lo utilizaste que no sé qué porque tienen la teoría de que todo esto yo lo planeé para tener una hija americana únicamente este para que viva en México para que viva en México y genius entonces yo estoy hablando con la señora y le digo creo que me conviene buscar a una niñera creo que necesito una niña o sea yo quisiera poder contar con él para cuidar a la niña ya que yo me estoy encargando de toda la chamba o sea la cabaña estuvo muy en claro tú te encargas de la chamba yo me encargo de la casa entonces aquí era de yo me encargo de la chamba tú te encargas de la casa pero ahí sí era de no aquí somos 50-50 y realmente tampoco era 50-50 entonces pasó la mamá se pone a hablar con él y según él la mamá le dice que yo nada más lo veía como mi niñera cosa que no tiene sentido porque porque para eso debería estar presente ojalá ojalá mínimo yo lo hubiera visto como mi niñera ¿sabes? era como que el mejor de los casos entonces terminando la fiesta estamos ya en la cama y Gaia en medio de nosotros y él gritándome de no y empieza a golpear la cabeza la niña que al lado me voy a matar luz eso es lo que quieres que me mate que no sé qué y ya para este momento ya empieza cada ratito era de tú solo eres alguien por Gaia tú no eres nadie sin Gaia yo ya no quiero que metas a mi hija en las redes sociales yo ya no quiero que lo utilices tú nada más lo utilices era así como de ¿ubicas que de eso estamos viviendo todos? ¿sabes? o sea y ni siquiera es como que lo utilice ¿quién le está haciendo toda la chamba? ¿no? o sea Gaia simplemente es parte de esto y ya y ya era así me voy a matar que no sé qué sí porque tú le armaste las redes sociales a él al perro a todos y la idea de hacerle las redes sociales y eso era para que no cayera toda la responsabilidad en ti sino para diversificarse por ejemplo de que por la red social que le hiciste a TAS conseguiste el alimento que era caro era un alimento caro claro y me di cuenta que él no iba a poder sostener un trabajo de oficina un trabajo normal no lo iba a lograr entonces dije bueno o sea no va a ganar lo mismo que yo pero me puede acompañar me puede acompañar a todos lados además su red social era apuntada a skaters claro no o sea y ya que no le funcionaba y él subió una foto con Gaia o sea todas las fotos que están en el Instagram de Gaia que no son de Gaia o sea que Gaia no la subió la subió él entonces era así como de dices que yo no la quieres que yo ya no la postee pero está bien que tú la sigas posteando ¿no? o sea no hay pedo nada más para que seamos justos parejos ¿no? este entonces o sea neta fue eso hasta que se quedó dormido güey yo ya estaba en la cama así de que chingados o sea no manches ya estoy cansada entonces al día siguiente le estoy haciendo el desayuno a Gaia viene él o sea su mamá ya está despierta viene él y me dice ¿le estás haciendo el desayuno a mi mamá? yo así como no nada más o sea no me estaba haciendo el desayuno ni a mí ni a mi mamá ¿sabes? a Gaia es la única codependiente mía dependiente mía y este entonces se enoja y empieza a preparar huevos yo súper tranquila vengo con la mamá porque la mamá y yo la verdad en ese viaje teníamos una relación o sea estábamos reconstruyendo una relación que ya estaba rota y le digo ay señora ¿sabe qué? aprovechando que estamos aquí quiero aclarar porque creo que hubo un malentendido ayer y yo no le dije que yo lo consideraba como una niñera sino que le dije que yo esperaba o sea neta estaba yo terminando la oración la mamá me estaba diciendo ah no y yo no dije o sea de que yo no dije o sea estábamos terminando y en eso Nico empieza a lanzar todo en la cocina y empieza a gritar te dije que no metieras a mi mamá se mueve se va a una pared y empieza a golpearse la cabeza con la pared y empieza a gritar y la mamá obviamente se para sale a agarrar a su hijo y empieza a gritar ella me está provocando mamá ella me está provocando huey yo me quedé así como de ella ¿sabes? como el meme de que verga pregunté ¿sabes? así que ¿what? y empieza a gritar de me voy a matar eso es lo que quieres luz porque aparte ya era de me voy a matar y luego iba Gaya Gaya no voy a poder estar en tu vida porque lo siento hijita y yo así no mi hija no va a crecer con eso entonces yo estaba así como de es en serio sube mi mamá en putiza agarra a Gaya y nos bajamos al cuarto de abajo estamos tranquilas vuelve a bajar la señora y le vuelvo a preguntar tranquila señora así siempre ha sido o sea para saber cómo podemos solucionar esto porque esto no se puede quedar así y la señora no bueno es que o sea los dos tienen culpa y que no sé qué o sea la señora pues también obviamente iba a agarrar el lado de su hijo pero ella estaba tranquila vuelve a bajar y vuelve a gritar otra vez de lo que quieres es que me mate verdad vámonos me voy a matar en casa de mi nana o sea empieza a meter a la abuela no sé por qué obviamente Gaya empieza a llorar la carga y estamos las tres en frente de él diciéndole o sea Gaya llorando él la carga él gritando recordemos que él sacadito o sea sí o sea que sacadito digamos o sea les estoy diciendo que recuerden que agarren la imagen completa pero que sacadito como enojadito como furioso sacado él está gritando sacado de onda Gaya llorando nosotras tres por favor danos a la niña la estás alterando danos a la niña está llorando la estás espantando y empieza a gritar pues es mi hija también es mi hija para mí para mí ese punto fue no hay bueno o sea clic ¿sabes? porque yo te puedo aguantar yo puedo ser una adulta que trato de asimilar todo eso y aún así me está carcomiendo pero mi hija no va a crecer con esto y fue así y no la vas a agarrar de caballito de batanza claro no y no la vas a cada que te enojes a decirle que te vas a matar imagínate la pobre niña creciendo con que mi papá se va a matar o sea no este y fue así de estamos en Tijuana es frontera aquí está tu mamá aquí está tu perro aquí están tus patines no tienes nada por qué regresar a México hasta aquí y era fueron días de que yo estaba temblando gracias a Dios mi mamá estaba allí gracias a Dios estábamos en un lugar donde tengo un poco de comunidad y a ver esto aclarémoslo porque es algo que siempre te echan en cara como tú lo echaste de México Luz no tiene las llaves de México no es la dueña de migración ni nada por el estilo Luz le dio a elegir lo que sí le dijo es hasta acá llegamos como pareja yo no me voy a encargar de tu estancia en México y fue donde dice pero entonces él te dijo bueno entonces pagame los boletos no la primera oferta fue de ser niñera su ofertón para esto obviamente le empieza a decirme de no vamos a terapia de pareja yo te vengo ofreciendo que tú vayas a terapia luego hacemos terapia de pareja desde el día uno ahorita yo ya no quiero nada que ver contigo ya me desbordé ya llegué a mi punto máximo ya no quiero nada ya no hay vuelta atrás tú ve a terapia lo necesitas por nuestra hija hazlo y entonces él empieza a decir bueno mira para esto él ya llegó un punto yo no quiero estar loco y se golpeaba no quiero estar loco y se golpeaba entonces si es como un te quiero abrazar lo siento mucho pero yo ya no puedo ser parte de esto lo siento yo ya no puedo ser ya no puedo batallar contigo y entonces me empieza a decir de bueno pues si piensas gastar en una niñera igual y podrías darme ese dinero a mí y yo puedo dormir en el sillón entonces era así como quieres que te pague por cuidar a tu hija mientras yo me encargo de todos los gastos del hogar trato que aparte ya tenía o sea ese trato ya lo tenía porque tú con toda la confianza podías llegar a agarrar mi cartera agarrar el dinero que tú quisieras para lo que tú quisieras yo no te cuestionaba nada o sea ese trato ya lo tenías solamente fue así como no pero además es como quieres que a ver a ver si entendí bien quieres que te pague por cuidar a tu propia hija o sea y a mí quién me está pagando trabajo que yo hago gratis o sea a mí quién me está pagando ofertón entonces de ahora en la niñita sí no entonces fue así como de no o sea lo siento no puede ser así y era así pues yo no me voy de México perfecto pero a mi casa no regresas o sea quédate en México si necesitas pero a mi casa no regresas de verdad prefieres ver al padre de tu hija en un pueblo porque hay unos homeless debajo de mi casa prefieres saber al padre de tu hija no yo prefiero ver al padre de mi hija bien pero no a mi costa no a costa de mi hija entonces puedes quedarte en México pero no hay pedo porque además recordemos el departamento de luz es chico o sea dos ambientes o sea es una cocina que es la sala y el living o sea siempre digo living no es living sala y el baño y una habitación ya o sea no es como que ay que grande el penthouse para que él viva en el sillón claro y bueno él siguió con su plan de yo voy a agarrar mi vuelo de regreso a la Ciudad de México y le dije perfecto yo había rentado el Airbnb hasta cierto día porque de ahí se iba su mamá no necesitábamos un Airbnb tan grande y nos íbamos a ir a casa de unas primas entonces le dije ok nada más te aviso el Airbnb está hasta mañana yo después me voy con mi mamá y Gaya a casa de una prima búscate un lugar para ti y para TAS en lo que agarramos el vuelo de regreso a México ese task esa tarea fue tan fuerte para él buscarse un lugar donde quedarse con TAS porque era algo que yo siempre me encargaba que entonces dijo bueno entonces si me voy a ir a Boston pero tú me pagas mi vuelo entonces ahí ves wey pagando 900 dólares para un vuelo al día siguiente de California a Boston para que se vaya con su mamá o sea yo todavía pensando voy a gastar el pueblo no se fue ese mismo día no espérate o sea el vuelo era para el siguiente día para que se fuera junto con su mamá porque pudo haber comprado un vuelo más barato pero yo todavía pensando en el de wey va a ser más fácil si viaja con su mamá viajan uno al lado del otro y todo lo demás entonces en ese momento pagó todo y le pagó su vuelo para el día siguiente del cumpleaños de Gaia el mero día del cumpleaños de Gaia en el desayuno cantamos las mañanitas y ese día se fue a San Diego o sea ya por decisión propia luego me empieza a decir que yo tenía la responsabilidad de pagarle dos meses de renta para Boston porque yo para esto yo lo mandé con su vuelo le di se quedó todo el dinero de TikTok porque eran como 800 dólares al final me entregó 300 y le di 600 dólares que su familia le había mandado a Gaia o sea era dinero de Gaia yo le dije wey para que no tengas o sea para que no te vayas en cero ¿no? ahí tienes 600 dólares y ya consigues pues no sé comer y entonces ya chance que tú no tuviste claro o sea eso pues cuando saliste de la granja con Gaia ah no yo me fui en cero te fuiste en cero este o sea y luego empieza de no pero me vas a tener que pagar la renta yo todavía pensé te pago la renta un mes pero no dos o sea yo todavía analizando todo esto o sea imagínate como te tenía en la psicosis que hasta ese punto todavía te enganchaban que sentías que tenías que velar yo tengo que cuidarlo entonces al final gracias a mis amigas a ustedes todo fue como que me agarré de valor de no yo no tengo que ver estas cosas por él y él empezó con su no tengo dinero no tengo digo yo no le pedía nada pero una vez que tuve que llevar a Gaia al hospital por su chequeo nada más y le dije mira voy a llevar a Gaia al pediatra te aviso cuánto es para que me mandes la mitad y el fondo empezó de que no ganas lo suficiente para encargarte tú sola y yo así digo eso no significa que tú te deslindes de tu responsabilidad paterna no lo vamos a llevar a un juez y el juez sabrá la verdad porque siempre sabrán la verdad y no vas a recibir un peso y yo no lo estoy pidiendo para mí es para tu hija si tú no le quieres dar un peso a tu hija pues es tu caso y además son los derechos de Gaia claro son derechos de Gaia no es que si se te antoja o no claro y no se trata de cuánto gana el otro padre así sea yo millonaria no te deslinda de la responsabilidad que tú tienes con Gaia pero pues sí se la deslindó porque paternidad es tan bonita es tan fácil ser papá y es muy fácil ser papá subiendo solamente videos diciendo que eres buen papá y ya con eso es suficiente para comprobar que eres buen papá pero o sea repito yo no tengo nada en contra de él pero bueno después ustedes acá acaban de escuchar bastante de la historia de Luz a que en sus propias conclusiones sí no van a tener como sus reservas con una persona así claro entonces eso es lo que me pasó a mí y esto es lo que yo también observé o sea yo siempre que vi a él con Gaia vi que él nunca pudo calmar a Gaia un llanto jamás vi que él pudiera calmar a Gaia si Luz le decía sosténme un poco a Gaia que no sé qué cosa él no sabía cómo entretenerla enseguida es como que no sabía qué hacer ya o sea y enseguida se quería desligar entonces es es muy fácil él decir que que quiere que la nena vaya a un mes o sea primero que no está haciendo nada para que la nena vaya a un mes claro no está firmando el contrato de divorcio no está aceptando los términos que son muy favorables porque lo deslindan a él de bastantes responsabilidades y aún así le exige a Luz que le mantenga todo eso a Gaia y o sea a él casi durante ese mes que quiere que vaya a Gaia y es güey no pudiste no pudiste consolarla una sola vez a la bebé cómo vas a hacer para como para entretenerla y consolarla y alimentarla durante un mes tú solo sí ahora bueno ya digo ya estamos llegando casi al final muchos detalles pero es mucho tiempo este ahora el problema aquí es que yo dejé con una plataforma significante a alguien que no sabe controlar sus emociones y eso es algo muy duro con lo que tengo yo que lidiar una y otra y otra vez porque todavía hasta el día de hoy cada que él no está de acuerdo con algo él pone la parte de su historia pero yo le he preguntado directamente ¿te acuerdas por qué te dejé? ¿te acuerdas por qué me fui? y nada más contesta por tus propios intereses porque querías viajar por tu cuenta porque tú no querías porque nunca me amaste porque era así como de güey ¿te acuerdas de cómo te golpeabas la cabeza? ¿te acuerdas de cómo amenazabas con explotar a cada ratito? no se acuerda de nada de eso y eso es como que lo preocupante realmente que él tiene esta realidad tan distorsionada y la comparte constantemente y algunas veces es a favor y otras en contra entonces yo creo que la principal fue justo después de que él se fue él hizo tres videos en TikTok llorando, berreando de Luz no quiere Luz no me apoya Luz ya no me ama Luz me obliga a que me vaya y todo eso y el hate que recibí a partir de eso fue meses meses hasta la fecha de vez en cuando y por eso yo no quería hablar de este de nada de esto yo lo quería mantener privado yo no quería tocar el tema porque la gente no sabía pero era neta ataque tras ataque tras ataque tras ataque y él hacía más stories pobrecito de mí yo no puedo él se quedó cuatro meses en un Hilton él no tenía dinero para mandarle a su hija pero se hospedó cuatro meses en un Hilton de más de 100 dólares en la noche 150 por ahí y como te enteraste por una seguidora por una seguidora que trabajaba en ese hotel y fue así de ay aquí está Nick que no sé qué yo sí como en qué hotel es no que es el güey o sea fue así como de que no es posible pero es de que a cada ratito o sea ahorita está diciendo que yo no dejo que hable con su hija las puertas yo lo bloqueé porque yo ya no puedo vivir con este ataque constante todos los días para que él hable con su hija cada dos o tres días yo tengo que aguantar todos los días que él me diga que no puede creer que yo piense que soy una buena madre que no que Gaya no es segura conmigo que no sé qué que no sé cuánto entonces yo lo tuve que bloquear porque a mí ya me está desgastando y llega un momento que yo digo de güey la ansiedad y porque además te decía cosas horribles porque Luz me ha compartido los chat que le manda y o sea nadie merece aguantarse el maltrato que se aguantó Luz o sea porque él enseguida era como o sea porque lo vi o sea leí los chat o sea de que está todo bien y ay buenísimo sí llevémosla en paz y él solito no sé qué se le salta y enseguida no que tú eres una mala persona tú eres lo peor tú eres malvada porque you are evil siempre te dicen eres una mala madre no tienes corazón tú todo lo que tienes se lo debes a mi hija a mi hija él tiene esta idea de que como Gaya se parece a él y que gracias a Gaya yo hago dinero pues entonces él ya hizo su parte y yo todo lo planeé para aprovecharme de su imagen y yo o sea entonces ahí es lo que tú dices él está tan deslindado de la responsabilidad que es tener una criatura que él piensa que vale la pena echarse el pedazo de responsabilidad que es tener una hija para poder ser viral claro es una locura prefiero mostrar el culo si es necesario ¿sabes? es más fácil creo que todas las que son madres o tienen algún amigo cercano con hijos saben que es una locura decir que te embarazaste para ser famosa güey a nadie se le ocurre ese plan a nadie a nadie no y si a alguien se le ocurre lo planeó re mal lo planeó mal fatal güey claro porque o sea la cantidad o sea porque es o sea eso es lo que yo le digo siempre a Luz que lo que está diciendo o sea eso es que él no realmente nunca vio ni empatizó con lo que es ser madre ni nunca jugó un papel en un rol paterno real activo o sea nunca fue un rol activo deja tú financieramente ajá él a estar ahí presente porque si crees que es ganancia o que ah sí que dos videitos que subes y que aparece Gaia eso alcanza para decir sí me voy a echar acá a tener un hijo claro si no entonces algo que yo siempre he tratado de decir en las redes y de verdad que hasta la fecha yo trato es que el divorcio no es una guerra yo siempre voy a esperar lo mejor para Gaia y parte de lo mejor para Gaia es que tenga dos figuras materna y paterna excepcionales ¿no? en sus mejores cabales lamentablemente no es el caso entonces yo o sea yo quiero pedirle que él vaya y busque ayuda o sea yo ahorita obviamente me la quiere manejar con que aquí la inestable emocionalmente y mentalmente soy yo que yo soy la que necesita ayuda que realmente estás loca y ya saben todo eso y llega un momento en que digo o sea la ansiedad que me llega de pensar voy a tener que lidiar con esto toda mi vida toda mi vida o sea es un ya sabes no lo puedo ni explicar y no quiero llegar a este punto de güey lo mejor que nos pudiera pasar es que Gaia crezca con un padre ausente no quiero llegar a ese punto pero es como de güey ve esto aquí de que hay o sea yo ojalá de verdad deseo yo vengo de una familia donde todos los sexes con hijos son excelentes amigos mi mamá y mi papá excelentes amigos primas con sus sexes excelentes amigos de que pasamos todavía navidades y todo eso esa es la imagen que yo tengo y es la imagen que yo quería llegar porque por eso yo le conseguí el pasaporte americano a Gaia por eso le sigo hablando inglés a Gaia porque yo quiero que en algún momento logramos cruzar ese umbral pero de verdad no asimila o sea incluso la abogada piensa o sea me dice es que él piensa que aquí la única este ley es las redes entonces cada problema él las comunica en redes desde su versión pero no hace nada para buscar un abogador no hace nada para llegar a un acuerdo o sea el acuerdo era súper súper favorable para él el mínimo de child support porque yo intenté pedir nada o sea que no me pusieran yo no lo necesito pero era así no es un derecho tuyo es de tu hija tienes que poner visitas cuando quieras vacaciones cuando quieras ambos con derechos de viaje todo o sea todo súper que nos vamos poniendo de acuerdo y a toda madre y cuando ya llegaba el momento era así pues es que no tengo dinero y tú sí puedes pagar ven tú y que no sé qué y muchas veces pensé yo le iba a pagar el vuelo para que viniera a firmar yo iba a pagar los vuelos y mi estancia para que pasara verano allá y encima te pedía fechas específicas claro porque quería cerrar ciclos y quería quería firmar el divorcio el día del aniversario de su boda claro o sea así como especial y luz o sea porque ahí se fue como luz basta o sea que era como bueno sí ya para ti yo tengo que pagar extra o sea pero era como güey no mames o sea incluso así igual lo iba a hacer y después bueno otra excusa nueva y nada y otra cosa que hay que dejar en claro o sea pese a que él nunca cumplió con su rol paterno ni desde que se fue a Estados Unidos nunca hizo nada por venir a verla o sea recordemos que México está al lado de Estados Unidos hay un chingo de ofertas que puedes tomar porque él trabaja de lunes a viernes ok el viernes en la noche te tomas un vuelo pasas el fin de semana es mejor que nada ¿no? de que o sea aunque sea te busco un hospedaje y yo me encargo de encontrarte un hospedaje te quedas el fin de semana en México y aunque sea la vienes a ver hay ofertas güey te enseñamos a buscar si no sabes o sea te enseñamos cómo se buscan ofertas de vuelo o sea güey las hay o sea no es posible que en 7 meses no hayas alcanzado a ahorrar ni eso o sea nada ahí es donde tú dices güey no tienes para un vuelo no tienes para echar eso no tienes para mantener una niña durante un mes en Estados Unidos ajá entonces ¿cómo lo vas a hacer? y a todo eso le sigue diciendo que Luz secuestró a la niña que Luz no me deja ver a la niña todo el tiempo le estaba mandando mensajes horribles haciéndose la víctima en redes sociales mandándole haters porque todo el tiempo se habla de las de las haters que le llegan a él por Luz que Luz nunca manda a diferencia de él y y y aún así con todo eso o sea él quería tener la chance de hablar con Gaia a la hora que se le dé la rechingada de ganas y yo he estado presente muchas veces cuando él él marca él no pregunta si puede él marca entonces y aún así Luz estaba ahí para que Gaia hable con su padre por teléfono o sea pero díganme si creen que que es un claro un una algo parejo algo parejo de que aún cuando no hace nada no viene a verla estando al lado repito hay ofertas todo el tiempo o sea todo el tiempo hay ofertas porque además hay muchos mexicanos en esas ciudades entonces hay muchas rutas aéreas no es que uno es re complicado no tengo que hacer seis escalas no wey o sea y aún así no ha hecho ningún esfuerzo por venir a verla de hecho yo he dicho yo voy esfuerzo de llamarla no es eso no es no es estar presente wey eso no es una paternidad presente es llamarla claro no porque ni siquiera es como que necesitas para la leche que no necesito gracias a Dios estamos en una excelente posición donde no es necesario pero muchas mujeres no lo están y luego me dicen es que está reconstruyendo su vida que padre a nosotros no nos tenemos esa opción de gaya espérame unos siete meses voy a reconstruir mi vida y luego me encargo de ti ahora vuelvo no y muchas mujeres o sea cuento esto ahora hablamos de esto no nada más como para quejarme porque si llega un momento que digo de wey quiero que conozcan la versión de la historia porque hasta la fecha muchas mujeres van a decirle a él si no yo he visto que tu hija no está siempre arreglada y si yo creo que tú pobrecito tienes razón estás muy bonito porque aparte se va nada más por el físico es una estupidez y me dicen no le hagas caso que no te importe que se te resbale el problema es no que yo le haga caso no el problema es que él lo cree y entonces él se siente con derecho a exigir más cosas y entregar menos o sea del contrato que él dice yo no voy a firmar para pagar el menos de porcentaje de shalzopor y en tener todas las o sea dices no me voy a firmar porque yo estoy viendo por los derechos de la hija ok ¿cuáles son tú? ¿cuál crees que son los derechos de tu hija? ¿cuál crees tú que son las obligaciones que están ok para poder firmar? no 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 es que un abogado entonces es como que de güey es que ni siquiera tienes la respuesta nada más es querer pelear nada más es querer alargar esto sigue sin encontrar un abogado sin querer nada y además en este momento yo siento que él es como que lo que él no no resiste o sea esta es una apreciación mía una opinión es que él no resiste que tú hayas podido rehacer tu vida sin él o sea porque él pensó que no sé que tu vida se iba a desmoronar porque en su idea es que yo construí Bitraveler gracias a su apoyo o sea él ya se olvidó que yo llevo 10 años haciendo esto 2015 más o menos y ya tengo un libro que yo ya daba conferencias 2016 entonces él es como de sí o sea y todo el tiempo obviamente yo sé que mi vida se ve muy muy fantástica ¿no? porque ay está en Cancún está aquí está acá ¿no? o sea como que qué padre y pues claro el saber que ya no eres parte de eso pues le da muchísimo coraje pero entonces todo el tiempo es de que tú me dejaste es que tú destruiste a la familia pues es que Luz tú destruiste a la familia y yo así de pero ¿por qué? ¿te acuerdas un por qué? o sea voy a tomar mitad de la responsabilidad o sea sin pedos yo llegué a un momento que dije ya no aguanto más ya no quiero más me despido hasta aquí pero también tomase el otro 50 el por qué yo dejé de aguantar ¿no? o sea y para él no hay razón y muchas mujeres pasan por esto y muchas mujeres les toca esto y lamentablemente es que mientras estamos pasando esto mucha gente está opinando desde fuera porque te separaste oye y extrañas a tu marido oye ¿a poco ya no piensas regresar con él? y es así como de que güey o sea si estoy procesando todo esto y tú me estás y muchas mujeres me pidieron que contara esta historia porque ellas no saben cómo salir de allí ellas no saben cómo superar una separación o sea yo quiero dejar en claro yo pasé por todo el luto dentro de la separación cuando yo me saliera porque yo ya no tenía nada más que dar ya no tenía nada más que sentir entonces y muchas mujeres aguantan mucho más incluso que yo o sea y he leído historias desgarradoras que digo de güey y lamentablemente no encuentran con este círculo de apoyo que yo gracias a Dios conté que aparte era un círculo súper prudente que nunca fue como de imponen lo que ellos opinan simplemente estamos aquí para apoyar y hasta la fecha me dicen si el día de mañana quieres regresar con él pues aquí estaremos pero luz pero no mames entonces este sí quiero que sepan que estas situaciones lamentablemente muchas muchas mujeres las pasan y hay que dejar hay que poner un alto o sea no puede ser que la paternidad sea tan fácil mientras la maternidad es tan juzgada tan criticada tan demandante entonces bueno no y aún en el descaro de hacer como exigencias desde un lugar donde no haces nada claro y me acuerdo lo único que sí me acuerdo que te dije que fue creo que cuando te cuando los conocimos o sea que ya estaban en la casa que los fuimos a visitar cuando ya tenían la casa ahí a donde viven ahora donde vives ahora y que lo único que te dije es que fue que te arreglaban y dije luz vos sabes que siempre que lo necesites donde nuestra casa siempre va a ser pero le dije así como o sea no le dije como a ver este güey o sea simplemente le dije porque Camo tuvo que ir a construir muebles porque él no quería hacer eso te dije cuando si tú necesitas y no tienes donde caer sabes que siempre en nuestra casa vos y Gaia van a tener un lugar y lo sabés porque ahí sigue la luz y Gaia la puerta no te largas no te largas la llora de vuelta la luz que vas a hacer la llora y no y o sea y eso también vimos eso o sea había que armar un armario de Walmart eran ocho tuercas iguales o sea era el tornillito es el más fácil el güey no lo puedo armar o sea no quiero ser mala pero es como que también decís no alcanza güey no alcanza o sea y que otra cosa es que le pasó que no podía eran muchas cosas pero sí o sea yo creo que esos eran detalles que uno veía claro yo ya normalizaba muchísimo el problema yo tenía que resolverlo así de sencillo y pues yo quiero que se queden con esto no esperen a los golpes para salir de allí o sea los golpes no es como hay límite porque mucha gente como que espera que yo diga de si me golpeó para justificar el por qué lo dejé por qué me salí de allí no esperen a que su pareja los golpee para poder decir hasta aquí dos estar con una persona que tiene inestabilidad emocional mental lo que sea no justifica el empezar o sea el yo apoyar tu inestabilidad emocional mental acaba cuando ya la mía se está deteriorando porque Gaia merece por lo menos un padre cuerdo ¿sabes? o sea si los dos nos empezamos a hundir porque yo ya estaba con ataques de ansiedad con depresión con todo o sea imagínate qué clase de vida le íbamos a dar a esa niña a mi niña si las dos personas estamos así de deterioradas entonces eso es muy importante tres lo vuelvo a repetir a pesar de la situación en la que estoy divorcio no es guerra y yo de verdad sueño que el día de mañana esto se solucione o porque se va o porque se calma y nos volvemos amigos güey cualquiera de las dos yo no quiero estar en guerra toda la vida no merece la pena que Gaia vea a sus papás en guerra toda la vida por más perro coraje que tenga yo ahorita si llegamos a una solución es como que va tómalo lo logremos ¿no? entonces y por último el que yo no le haga caso no significa que él lo va a hacer caso así que por favor le pido a todas las que han escuchado este podcast que no vayan a atacarlo que no vayan a decir cosas que no vayan a comentar de eres un mal padre pero tú aparte de eso yo quiero que tomen toda esta experiencia para saber más que nada las mujeres que están dentro de una misma situación lo que uno pasa lo que uno puede aguantar lo que uno puede decir hasta aquí seguramente mis límites van a ser diferentes a tus límites y mi situación va a ser diferente a tu situación pero al final es necesario agarrar la fuerza y como lo decía cuando me decían ¿cómo lo hiciste? es que yo por mis hijos por mi hija es que lo hice cuando tú piensas que te tienes que quedar allí por tus hijos con mucho más razón te tienes que ir de allí por tus hijos y hay como muchas como que enseñanzas que yo he aprendido en el camino de esto porque repito no es sueño de ninguna mujer casada que se embaraza y luego ser madre soltera no es sueño de nadie entonces pues nada por eso comparto mi historia y porque yo también necesitaba ya desahogarme y hablar y también a nosotras se nos va se vale que nosotras también seamos irrazonables y agarremos coraje y luego digamos mierda y luego digamos no, no, ya no quiero hablar mierda porque luego resulta que yo no puedo expresarme porque entonces para qué publicas para qué dices para qué tu vida es pública y por eso tenemos derecho a decir y juzgarte y preguntar somos humanos y nosotros también aunque seamos creadores de contenido merecemos y también queremos desahogarnos y también es expresarnos pero eso no significa que cualquiera pueda venir a juzgar o como que te digan ah pero tú te metiste ahí wey porque al final siempre la culpa recae en la mujer y no saben las vulnerabilidades porque a ti te agarró en un momento vulnerable o sea entonces nada o sea si es verdad que hay que estar muy atentas pero o sea es un montón de cosas más no solamente estar más atenta y también para poder salir de un ambiente así a las personas que tienen algún conocido que está en una situación familiar parecida a la que pasó Luz pues lo que pueden hacer es eso es ser un ser apoyo ser contención para esa persona que está pasando eso y para la persona que está pasando eso pues también creo que sirve buscar un círculo de apoyo o sea ya sea cualquier cosa no sé las de yoga no sé si no hay nadie cerca o sea alguien o sea buscar un círculo porque ahí es cuando cuando más vulnerables estamos si no tenemos amistades cerca y también otra cosa que pasa es que da vergüenza contar porque te sentís humillada sentís que es tu culpa sentís que es wey no mames yo me metí sola aquí entonces no tengan vergüenza de compartir porque hay veces que al tipo lo ves muy encantador ¿no? de afuera ay pero cómo y por eso después se veían tan lindos se veían tan lindos ay cómo pero si se veía encantador wey no te creo que sea así sí wey así son o sea eso también pasa hay una doble cara claro o sea y yo creo que también es importante entender que un divorcio no es un fracaso si en dado caso es un éxito porque significa que supiste decir hasta aquí y supiste marcar tus límites y preferiste empezar de cero a seguir en ese círculo vicioso de cualquier tipo de no sé te engañan te golpean ya no hay amor lo que sea por la razón que sea hay que dejarlo de verlo como un fracaso porque yo considero que es un éxito el poder decir hasta aquí llega no me caso con esta idea romántica de seguir en un matrimonio en un matrimonio por más infeliz y dañío que sea para mi hija tengo que salir de aquí y puedo poder se puede poder exacto y también eso esos vínculos no solamente pasan con un vínculo pareja o sea también es a veces son tus papás a veces son amistades tóxicas o sea hay que saber decir bueno hasta aquí o sea hay que saber eso ir detectando las cosas pero bueno creo que hemos tocado pues decimos hasta aquí ahorita porque amiga gracias muchísimas gracias por haber estado en toda esta historia y en este podcast también y de verdad gracias a ustedes pude agarrarme también mucho valor gracias a ti bueno corazones pues muchísimas gracias a todas las que escucharon y vieron este podcast prudencia con lo que acaban de escuchar prudencia prudencia porque parte de ser una red de apoyo es no ir con el cuento a nadie ni ir a hacer descargos o sea lo mejor que pueden hacer por luz en este momento si le quieren ayudar es ignorar completamente a esa persona es lo mejor que pueden hacer por echar mucha fuerza a todas las mamis a todas las mujeres que están en esta situación incluso a hombres que están en esta situación mucha fuerza pueden salir de allí se puede reiniciar la vida a la edad que quieran les mando un besote y nos vemos en el siguiente episodio bye bye bye